Hola, soy Ana y bienvenidos a mis lecciones de ruso. Hoy vamos a aprender los días de la semana. Aquí están las palabras más importantes que tenemos que saber. Semana. En ruso se dice nidela. Ni-de-la. Nidela. D en L son muy suaves. Nidela. Día. En ruso se dice den. Dén. Dén. Ene es muy suave, de es también muy suave. Dén. Ayer. En ruso se dice vchera. 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 Hoy se dice сегодня. Así se escribe en ruso. Si-vo-d-nya. 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 Y mañana. Pero no es mañana como madrugada. Es mañana como el día después de hoy. Zav-tra. 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 Este sonido es z-z-z como la abeja. Zav-tra. Aquí están todos los días de la semana. Y antes de empezar, una cosa más. Nuestra semana inicia el lunes. Así que si ven nuestros calendarios, verán que inicia el lunes. Empecemos. Lunes. En ruso es ponedelnik. Así se escribe en ruso. Aquí está la transcripción. Pa-ni-de-l-nik. Pa-ni-de-l-nik. Ponedelnik. Este sonido es muy suave. D-d con una sonrisa. Y también en es muy suave. Ponedelnik. Martes en ruso se dice v-tornik. V-t-r-nik. V-t-r-nik. V-tornik. También en es muy suave. Miércoles en ruso es s-r-i-da. Así se escribe en ruso. S-r-e-da. S-r-e-da. S-r-i-da. También R es suave. S-r-e-da-r-r-r- con una sonrisa. Jueves. En ruso se dice четverg. Chit-verg. 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 Ch' y V son suaves. Chit-verg. Ch-v-ch-v-con una sonrisa. Viernes. En ruso se dice пятnica. P- es suave, N- es suave y estos dos sonidos son juntos, T-C-C, Piatnica. Pongan atención que hay dos B aquí, su-vo-ta, y domingo, domingo en ruso se dice ¿Cómo usar estas palabras en una conversación? Aquí está. Para preguntar qué día es hoy, en ruso decimos Y para responder a esta pregunta decimos Les escribí una pequeña conversación, vamos a leer juntos. ¿Para no perderse mi conmigo? Si no hay contenido, suscríbanse a mi canal aquí. Aquí abajo están mis redes sociales, y si quieren ver más de mí, aquí está mi otro video. Gracias por ver mi video, soy Ana Leucarniana. Nos vemos la próxima vez. Пока, увидимся.